Estos son los ciudadanos, son todas las personas que se reúnen para formar una comunidad y que para dirigirla eligen libremente a una autoridad que se va a encargar del gobierno de sus actividades. La autoridad utiliza los recursos públicos y produce resultados de bienestar que recaen en los ciudadanos. Los ciudadanos deben hacerse corresponsables de los actos de gobierno, demandando que la autoridad le rinda cuentas de sus acciones y de los recursos asignados. Esto se puede lograr a través de tres elementos. Evidencia plasmada en la documentación sobre lo que se hace y lo que se gasta. Son archivos que cuentan la historia de los asuntos de gobierno. La autoridad debe garantizar la máxima divulgación de la información. A esto se le conoce como transparencia proactiva. Es decir, como ciudadano tienes el derecho de saber y de preguntar. Y la autoridad tiene el deber de contestar veraz y completamente. Para contar la historia, primero es necesario hacer las cuentas. La autoridad debe tener un sistema eficiente y efectivo que revele en qué se gastaron los fondos públicos, cómo se gastaron, con quién, bajo qué criterios y, sobre todo, cuál fue el beneficio para los ciudadanos. Los archivos y expedientes no tienen valor por sí solos. Es importante que sean accesibles para todos. La autoridad debe propiciar espacios para interactuar con la comunidad, en diferentes medios, lenguajes y formas. Los resultados de estos espacios participativos son el insumo para que la autoridad genere estrategias que cumplan con las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Como la autoridad fue elegida a partir de las promesas que hizo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es asegurarse que las cumplan. Para esto se debe comparar lo prometido con lo realizado y lo realizado con los resultados o beneficios que se derivan. Para saber gastar, la autoridad debe tener mecanismos efectivos de asignación de recursos. De esa forma se puede evaluar el proceso y sus resultados. Si estos no corresponden al esperado, se pueden reasignar los recursos, modificar los planes o cambiar proveedores. Es necesario un método de verificación para comprobar si todo se ha realizado conforme a la norma. Para que ante un alto nivel de cumplimiento se reconozca la labor de la autoridad o en caso de deficiencias se corrija. Esta es la rendición de cuentas. Contar las historias de gobierno con la mayor claridad posible para garantizar que las acciones no solo se hagan, sino que se hagan bien.